saludo en este vídeo estudiaremos el análisis y simulación del amplificador operacional en configuración comparador en la figura de la derecha se ve el circuito que será estudiado en esta vídeo clase el cual se compone un amplificador operacional en configuración lazo abierto con un disor de voltaje definido por r1 y r2 en la entrada inversora del operacional además de un voltaje entrada de ente colocado en la entrada no inversora del operacional la cual queda definida por la señal senosoidal como se muestra en la izquierda de la diapositiva con un voltaje pico de 5 voltios y una frecuencia que será definida en la simulación para este comparador se puede encontrar el voltaje salida y su gráfica respectiva así como su relación con el voltaje entrada definido y dado que el voltaje máximo y mínimo operacional quedará definido entre 12 y menos 12 voltios respectivamente luego de ello encontremos la simulación en space de este circuito dado que este circuito presenta un voltaje de referencia definido por el divisor de voltaje entre r1 y r2 además de la fuente de 15 voltios entonces el circuito corresponde a un circuito de comparación de manera que el voltaje de entrada antes será comparado con respecto al voltaje de referencia ubicado en la entrada inversora como vamos a analizar a continuación con el voltaje de referencia que entonces definido por el divisor entre r1 y r2 de manera que entonces tenemos acá r2 sobre r1 más r2 por la fuente bcc donde esa fuente de 60 será esta fuente aquí de 15 voltios vemos que para los valores dados voltaje de referencia entonces es un kilo ohmio sobre 9.2 kilo ohmios por 15 voltios esto es el voltaje de referencia corresponde a 1.63 voltios dc mientras que este voltaje de referencia será el voltaje con el cual será comparado el voltaje entrada definido aquí en la entrada no inversora de la operacional dado que en el usado se informa entonces que el voltaje máximo y mínimo será de 12 voltios y menos 12 voltios respectivamente en amplificar operacional te vamos ahora a graficar el voltaje de salida de este circuito bien entonces aquí tenemos ahora el voltaje entrada el cual entonces vamos a compararlo con respecto a la referencia que está ubicada entonces según se calculó en un valor de 1.63 voltios aproximadamente que sobre ese valor vamos a comparar es decir cuando entonces la señal de entrada llegue a ese valor de la salida va a quedar un voltaje definido entre 12 voltios y menos 12 voltios como voltaje máximo y mínimo de la operacional entonces en este caso el voltaje salientes queda definido de la siguiente manera entonces cuando el voltaje cuando el voltaje de entrada supere el voltaje de referencia esto es 1.63 voltios de la salida va a quedar aquí representada con un voltaje positivo de 12 voltios y cuando el voltaje de entrada que por debajo de 1.63 voltios entonces la señal de salida va ahora a intercalarse o a conmutar o voltaje menos 12 voltios tal que cuando el voltaje de entrada vuelve entonces supere el voltaje de referencia de 1.63 voltios entonces la salida otra vez va a conmutar y otra vez va a quedar por encima de 12 voltios aquí aproximadamente de hecho más adelante pues aquí vuelve y conmuta la salida para quedar con un voltaje positivo de 12 voltios dado que el voltaje de entrada como ya indiqué entonces superó una vez más aquí supera al valor de referencia de 1.63 voltios de la salida en ese caso por la comparación entonces nos da un valor positivo de 12 voltios y así sucesivamente vamos ahora a verificar en SPICE el resultado de este análisis en la imagen se ve ahora la simulación en SPICE del circuito que acaba de ser analizado el cual está basado ahora en el amplificador operacional 741 el cual presenta ahora su resistencia R1 y R2 para definir el voltaje de referencia en la entrada inversora de este circuito operacional también por su parte se ve el voltaje de entrada BIN aquí con un voltaje pico de 5 voltios y una frecuencia de 100 Hz además también el voltaje BCC que ayuda a definir el voltaje de referencia con un voltaje de 15 voltios el voltaje de polarización positivo y negativo de 12 voltios y de 12 voltios respectivamente que alimenta al amplificador operacional procedamos ahora a simular el circuito bien, ahora antes se observa aquí el voltaje de salida y el voltaje de entrada del circuito de manera que la línea roja es el voltaje de salida y la línea verde es el voltaje de entrada tal que entonces cuando el voltaje de entrada cruza el voltaje de referencia te da una conmutación de voltaje de salida a 12 voltios positivos o casi 12 voltios vamos en breve ahora a medir esa señal y de manera también que cuando el voltaje de entrada cruza de nuevo el voltaje de referencia entonces una vez más conmuta la salida a un valor ahora de menos 12 voltios hasta que otra vez conmuta cuando de nuevo se pasa el umbral de referencia y sigue asociadamente la simulación hagamos ahora aquí un zoom para entonces observar los valores concretos de la conmutación del voltaje de salida entonces vamos a ver aquí de manera que aquí en este cruce aproximadamente acá se define entre el voltaje de referencia que lleva a un cambio de polaridad de la fuente de salida tenemos que enterarse que el voltaje de referencia según la simulación está en 1.76 voltios aproximadamente aquí siempre vamos a ver que el voltaje no es simétrico dado que en la parte de conmutación contraria aquí en la parte entonces contraria vemos que el voltaje está un poco menor vemos aquí un voltaje entonces de 1.50 ¿a qué se debe eso entonces? se debe a que la línea roja en realidad está desplazada un poco esta línea roja a la salida está desplazada un poco hacia la derecha entonces de manera que en ese desplazamiento el cruce queda un poco superior al voltaje de referencia calculado que era de 1.63 voltios y está aquí dando 1.76 voltios aproximadamente y en la parte de conmutación contraria el voltaje está en 1.50 menor al voltaje de referencia calculado de nuevo con un etiquete de 1.63 voltios entonces se debe esto a que la línea roja total se desplazó un poco hacia la derecha debido a la velocidad de conmutación del amplificador operacional entonces el 7.41 es un amplificador que no es recomendable para trabajar como circuito de comparación dado que su frecuencia de puntación es bastante baja y por ende entonces no alcanza a seguir el ritmo del cambio de voltaje de la entrada por otro lado el voltaje positivo es un poco menor a 12 voltios debido a que también el operacional requiere un voltaje de consumo para poder operar entonces vamos aquí a medir el voltaje real de conmutación de este amplificador entonces está aquí en un voltaje aproximado de 11.8 voltios es decir el amplificador operacional está requiriendo aproximadamente 0.2 voltios para poder operar igual más adelante sucede en el voltaje negativo de modo que en el voltaje negativo entonces la condición de operación está aproximadamente en menos 11.8 voltios de nuevo también estoy requiriendo un voltaje de 0.2 voltios aproximadamente para el consumo interno del amplificador operacional vamos a ver ahora que sucede cuando la frecuencia de la señal de entrada es de 5 kHz es decir un poco superior a los 100 GHz que tenemos en el caso anterior bien como se acaba de mencionar el amplificador 741 es un amplificador que no es recomendable para trabajar como comparador y aquí tenemos una evidencia de esto vemos ahora que la señal cuadrada ya no es cuadrada vemos que hay una inclinación aquí ya fuerte donde vemos que llega a uno de los 12 voltios pero llega un momento en que ya no corresponde el voltaje umbral vemos que el punto del cruce tal vez esté por acá tal vez por aquí asociado un poco a un valor por encima del voltaje de referencia vemos que el voltaje de referencia según la gráfica ahora está en 2.25 voltios aproximadamente entonces debido a que ya hay un desplazamiento mayor de la línea roja hacia la derecha hacia la derecha y aparte de eso pues esa esa conmutación no es instantánea vemos que ahora que se demora en función o debido a que la operacional es muy lento entonces su frecuencia es 5 kHz ahora pues no permite que responda adecuadamente la operacional de manera que entonces la respuesta no es ya como se esperaba igual también pasa en la parte negativa donde vemos que también ya la conmutación acá se da un voltaje mucho menor el voltaje de referencia calculado ahora en .88 voltios aproximadamente de manera que ya definitivamente este circuito ya no trabaja como se desea es decir que conmute cuando el voltaje de entrada supere al voltaje de referencia vemos claramente que hay una pérdida de voltaje de referencia por este lado 2.25 y por este lado .88 voltios en función como ya indiqué de la velocidad lenta de respuesta de este amplificador 741 una alternativa para implementar un circuito comparador es el amplificador operacional LM393 el cual se considera un comparador dual es decir un circuito diseñado para comparar señales de modo que en esta hoja de datos entonces el fabricante nos muestra que el circuito recomendado para montar un circuito de comparación con cruces por cero este circuito indicado aquí el cuanto requiere una resistencia de 10 kOhm entre el voltaje de polaridad más VCC y el voltaje de salida entonces vamos ahora a mostrar este circuito en la simulación de Spice aquí está ahora el circuito incluyendo el amplificador operacional 393 que acabamos de ver en la hoja de datos y con el voltaje de salida ubicado en este punto y la resistencia de realización que requiere el fabricante ubicado acá entre el voltaje V más de polaridad del operacional y el voltaje de salida una R de 10 kOhm lo demás se mantiene intacto esto es el voltaje de referencia definido por R1 y R2 el voltaje de S en este punto y voltaje de entrada que es la señal que se quiere comparar con el voltaje de referencia definido por la señal que ingresa a la terminal inversora del operacional vamos entonces ahora a ver cómo se comporta este circuito para la misma frecuencia de 5 kHz con la cual el 741 no logra responder adecuadamente vamos a ver a continuación ahora entonces tenemos aquí la simulación de este circuito ahora con el amplificador 393 entonces el cual nos muestra que se comporta adecuadamente según lo esperado es decir una conmutación adecuada en el voltaje de referencia de 1.63 voltas aproximadamente a un valor de 12 voltas aproximadamente aquí en la parte superior y también cuando el voltaje ya comienza a decaer en el voltaje de entrada y cruza de nuevo por el voltaje de referencia una vez más en la conmutación de voltaje de salida a un voltaje ahora de menos 12 voltios vamos entonces a medir los valores exactos que nos da la simulación haciendo ahora un zoom en la zona de conmutación te vamos a verificar acá que el voltaje de conmutación el voltaje de referencia está ahora en 0.69 voltas aproximadamente se esperaba 1.63 y en la parte de conmutación contraria está ahora en 0.58 entonces vemos que se mantiene un error ahora menos del 5% como se espera de manera que entonces esta operación del 3.93 responde mucho mejor y de manera más rápida a la conmutación esperada del circuito de comparación finalmente la bibliografía para complementar el estudio de ese tema hasta pronto